A sus 83 años, don Roberto Madrigal sigue dando importantes luchas por la participación ciudadana en pro de las comunidades, dando especial atención a promover un ambiente sano y seguro para las juventudes. Don Roberto Madrigal es una gran persona y un gran aliado de la Embajada de Estados Unidos en el proyecto de coaliciones comunitarias. Yo lo admiro muchísimo por su vocación de servicio, le agradezco todo el trabajo que hemos hecho en conjunto y deseo poder seguir trabajando por muchísimos años más. Lo que yo admiro de don Roberto es la pasión que tiene por las coaliciones comunitarias, él se siente como un miembro activo de las coaliciones y está ahí una y una desarrollando las diferentes actividades. Cuando pensamos en una persona carismática, en una persona con gran pasión por su trabajo y con gran don de servicio, pensamos en él, quien se da por los jóvenes, quien se da por el trabajo en las comunidades y que ha sido de seguir haciendo para nosotros un ejemplo a seguir. La grandeza de su corazón solo se compara con su integridad. Yo he visto la empatía de él en cada cosa que hace, traducirse incluso en lágrimas. Quiere transformar el entorno y está decidido hacerlo. Bueno, mi abuelo es una persona súper sabia, súper dedicada a su trabajo, alguien que siempre está dispuesto a dar un poco más para los demás, alguien que siempre va a estar ahí para uno cuando uno necesita y es una persona que uno sabe que va a ayudar a los demás en lo que uno necesite. Siempre está ahí, siempre está listo para dar su mayor esfuerzo, su mayor trabajo y le da la mayor dedicación a su trabajo, a lo que él haga. Reconocemos el trabajo extraordinario que este señor ha hecho por las juventudes de nuestro país en coordinación con nuestra institución. Don Roberto es una persona que ha impactado muchísimas vidas y muchísimos cantones. Él realmente ha hecho que creamos que una sola persona pueda hacer el cambio. El tema principal es cómo prevenir el consumo de drogas, cómo buscar que el joven tenga lugares de expresión de su yo interno, de las necesidades que se expresan y también cómo le podemos buscar solución al problema de trabajo, de empleo y de estudio, que a veces se le hace un poco difícil, sobre todo en las comunidades de mayor problema de pobreza. Así que también las comunidades tienen que atender ese tipo de situación. Sembremos Seguridad agradece su trabajo. Las coaliciones comunitarias juveniles agradecemos su trabajo. Las juventudes agradecemos su trabajo. El régimen municipal agradece su trabajo. La Red Nacional de Policías Municipales le agradece su trabajo. La Unión Nacional de Gobiernos Locales agradece profundamente este trabajo. Bueno, abuelo, Tito, te queremos montones. Muchísimas gracias por todo ese trabajo y ese esfuerzo que has hecho para la comunidad. Gracias, don Roberto, por su ejemplo de servicio. Su legado deja huella en los corazones de miles de jóvenes. Gracias. 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 Gracias.